Hola a todos amigos y amigas del canal Futbolistas Burdo. Bienvenidos a nuestra emisión de lunes 15 de enero del 2018. Vamos a comenzar en Santa Cruz donde el conjunto de Blooming tuvo su primera práctica de pretemporada hoy por la mañana. Contaron con todos sus jugadores incluyendo a los refuerzos extranjeros, Hugo Vargas, Cristian Latorre y Gustavo Britos. La práctica de hoy estuvo a cargo del nuevo preparador físico Leandro Villarín. Vámonos a Oriente Petrolero. Néstor Claus en el director técnico anunció que Yasmany Duc ya arregló. Es decir que el jugador camireño se convierte en el nuevo delantero del conjunto verdolaga. Además el director técnico argentino afirmó que si no pasa nada raro, Abraham Cabrera se convertirá en su nuevo defensor. Viajemos imaginariamente hasta Potosí. En el conjunto de Real habló el presidente Wilson Martínez y dijo lo siguiente. Real Potosí es uno de los grandes equipos. Estamos vivos. Terminaremos con el tema económico. No vamos a descender. No perderemos puntos. Y vamos a ser un equipo competitivo en el nuevo campeonato. Hablemos ahora de The Strongest. Hoy día por la tarde habló Carlos Pinos con Fútbol Manía. Lo más destacado de su entrevista fue lo siguiente. No pudimos hacer pretemporada afuera, pero trabajamos bien aquí. El domingo tendremos un partido. El profe nos pidió un partido para terminar la pretemporada. Será frente a un equipo peruano. Esperemos que los jugadores nuevos sientan los colores y se adapten lo más rápido posible. Si no llega a cárcel en activaremos el plan B. Con Ibargüen y Novoa intentaremos marcar muchos goles y con esto se ganan los partidos. Y sobre la situación de Gerardo Arevalos, jugador paraguayo que ya firmó contrato con el club, dijo lo siguiente. Arevalos firmó un contrato con nosotros. Ya veremos qué medidas tomamos porque aún no llega. Lo esperamos hace más de una semana. Ya estamos con las informaciones de Bolívar. El plantel celeste se llevó un electroestimulador muscular de parte de Paseña por ser el equipo que más hinchas llevó al estadio en la anterior sesión. Además, Gastón Cirino confirmó su traspaso a Sudáfrica. Hoy por la mañana se despidió Matías Dituro. Se va a la Universidad Católica de Chile a préstamo por un año. Por esta transacción Bolívar recibirá 250 mil dólares. Recordemos que el arquero argentino tiene contrato con la academia hasta 2021. A la despedida del arquero argentino, el presidente Guido Loaiza dijo esto. El Bolívar te deja las puertas abiertas cuando quieras volver. El Bolívar da oportunidades grandes a estos jugadores. Y Dituro también habló y dijo. Bolívar me dio la oportunidad de ser bicampeón por primera vez en mi carrera. A mí me gusta salir de un equipo de esta manera, por la puerta grande. No olvides dejar tu comentario sobre la salida del arquero argentino de Bolívar. La despedida de Dituro no fue todo en Tembladera ni hoy por la mañana, sino que también hubo presentación de dos jugadores, Bejarano y Gutiérrez. El presidente dijo lo siguiente. Tenemos a Bejarano, le damos las gracias por haber elegido a Bolívar de entre todas sus opciones. A Lindbergh Gutiérrez le deseamos lo mejor durante su paso por aquí. Los nuevos jugadores también hablaron y Diego Bejarano dijo esto. Estoy feliz, es un nuevo reto, gracias al club para hacer el esfuerzo de traerme. El Tigre no puede hacer nada, yo hice lo correcto. Si quieren hacer algo es por colgarme, como decían algunos dirigentes. Mientras que el bombita Gutiérrez dijo lo siguiente. Quiero ganarme un puesto entre los 18 y luego ser uno de los titulares para el director técnico. Hoy habló Jorge del Solar, dirigente del club Bolívar con Fútbol Manía. Entre varios temas te contamos lo más destacado. Queremos a Juan Miguel Callejón de vuelta. Sabemos que es un tema económico, pero pesa mucho el cariño que le tiene a Bolívar y a Bolivia. El dirigente habló sobre la salida de Maigua, que está en los últimos arreglos para que se vaya a Universitario de Sucre. Además, del Solar confirma el partido frente a San José, que será el próximo martes a las 3 y media de la tarde en Tembladerani. La vuelta se la jugará en Oruro el próximo sábado. Ya estamos en nuestro sector europeo de noticias. En Manchester afirman que Alexis Sánchez va a llegar al equipo del United en vez de al City, porque el conjunto rojo le ofrece mucho más dinero que lo hace el conjunto de Pep Guardiola. El chileno ya habría tomado la decisión y en horas más se concretaría su fichaje.